Hola, buen día y bienvenidos a la ciudad de Granada Hills. Y les quiero dar un tour de esta casa de cuatro recámaras y dos bandos. Acompáñenme. Aquí está la entrada de esta bonita casa. Esto está hecho stage, ¿verdad? Para que vean cómo puede quedar amueblada y muy bonita con su espacio abierto. ¿Ven? Su cocina. Todo está remodelado, nuevo. Y vamos a ver las recámaras. Este se puede decir que es el máster, ¿verdad? Porque tiene su baño aquí adentro. Todo completo. Y las otras tres recámaras tienen ese baño que comparten. Todo completo. La segunda recámara. Tercero. Y cuarta. Todos son de un tamaño bastante aceptable. Recuerden que tenemos todos los programas. Tenemos el nuevo de The Dream of Old Blowns. También lo tenemos. Si necesitan más información, tienen que llamarme al área 818-408-4747. Aquí está su patio. Muy bonito. Y si en algún momento tiene necesidad de meter el carro por la parte del alley, tiene acceso hacia el garage. Ya saben, tenemos todos los programas para primeros compradores y también para invertir. O si quieren también comprar para rentar, lo único que tienen que hacer es llamarme. Y aquellos que quieren hacer una precalificación, acuérdense que lo único que tienen que traer son sus taxes de los últimos dos años, su ID, su número de seguro. Y así podemos ver cuánto les presta el banco y venir a ver estas casas tan bonitas. Recuerden, gracias por ver mis videos. Este tour solamente los hago para ustedes. Ya que siempre me piden que les enseñe videos de casas. Que tengan bonita tarde y espero les haya gustado.